Hola a todos, mi nombre es Fize, y les traigo una guía de Superwoman 5, Any% Good Ending Speedrun. Y bueno, ya, empecemos. En Superwoman 5, en Speedrun te dan la posibilidad de habilitar el segundo jugador. Lo que hace el segundo jugador en sí solamente es el aumento de powerups. Por ejemplo, en la zona 1-1, por defecto solamente vienen 3 powerups, que la bomba la llamará el patín. Pero cuando ponemos el segundo jugador, nos habilitan un powerup más. En otras zonas nos habilitan muchos más powerups. Entonces es simplemente eso. Aquí, la primera opción es nueva partida, la segunda es cargar partida, y la tercera es eliminar partida. Bueno, elegimos una nueva partida. Y desde aquí estaría ya corriendo el timer del Speedrun. Simplemente acá apretamos A muchas veces, para comenzar, nada más. Y bueno, uy, a ver, espérense. Bueno, desde aquí empezaría realmente el Speedrun. Le damos a A. Y bueno, hacemos el matching para hacerlo más rápido esta parte. Bueno, Superman 5 tiene como unos 5 segundos y tanto de invencibilidad, de frames. Y bueno, podemos aprovecharlo. Hay dos maneras de aprovechar eso. Se llaman bombardeos. Hay dos tipos de bombardeos. Hay un bombardeo que es con matching. Que es de esta forma. Bueno, haciéndolo así, así, así. Y el segundo bombardeo es simplemente apretando el botón A. El mejor de todos en Speedrun es el primero. El segundo es más poderoso. Pero también más lento y también peligroso. Porque al ser más fuerte la llamarada, puedes destruir los powerups que están en los bloques. Entonces yo consideraría que el mejor es el primero. Ahora, el segundo lo podemos usar en algunas ocasiones. En el mundo 1 no es para nada recomendable usarlo. La zona 1-1, bueno, es una zona simple. Pero bastante molestosa porque tenemos que buscar los primeros powerups. Que obviamente son solamente el de manera del RNG. Que nos puede fregar todo. Todo una run. Todo una maratón. Todo una carrera. En lo que sea que estemos participando. Y a ver, como lo dije antes. Aquí vienen dos bombas. Una llamarada. Y un patín. Yo diría que lo básico es lo que yo estoy agarrando ahora. Es decir, he agarrado una... Una bomba, una llamarada y un patín. Obviamente que sería perfecto si agarramos las dos bombas. Una llamarada y un patín. Pero bueno, lo básico sería eso. Si no se puede agarrar la bomba, la llamarada y el patín. Por lo menos agarramos el patín y la llamarada. O un patín y una bomba. Pero siempre es importante el patín. Bien, Superman 5 tiene esto de especial. Que cada vez que terminamos una zona nos aparecen portales. Esto es simplemente memoria. Hay que aprendernos a qué portal debemos ir. Bueno, aquí me gustaría explicarles un cambio que yo hice. Lo hice hace meses. Que cambié la ruta de este juego, de esta RAM. Porque antes todos usábamos la ruta TAS. La ruta TAS nos dice que vayamos a esta zona. Que si no mal recuerdo es la zona 1.6. Y bueno, yo lo cambié a la zona 1.5. Si ustedes ven el TAS, el TAS siempre va por esta zona. ¿Por qué lo cambié la zona? Porque la zona TAS es muy cargosa. Tiene unos enemigos amarillos que son bastante RNG. Y lo único positivo de esa zona es los huevos. Los luis. Esos canguros que puedes montar. Y que podría servir para una ruta más safe. Quizás safe en el caso de tener un luis como corazón. Pero yo la considero más lenta la ruta TAS. Obviamente que en el TAS lo hacen más rápido. Porque todos sabemos que se manipula y todo eso. El RNG. Esta es la mejor ruta en mi opinión. La que yo voy a tomar ahora. Que es una ruta donde vienen bastantes patines. Aquí va a venir un patín. Y en la siguiente ruta va a venir dos patines. Entonces tenemos la posibilidad de aumentar nuestra velocidad en estas zonas. Este enemigo que es como un Pac-Man. Se come las bombas. Hay que tener un poco de cuidado con ellos. Tienen una estrategia estos enemigos. Es de esta forma. Es ponerles una bomba en ambos lados. Porque vieron como que no se decían. Si comer la bomba de arriba o la bomba de abajo. También se puede hacer de esta forma. Entonces cuando ellos bajen. No se decidirían si comer la bomba de la izquierda o la bomba de la derecha. Es un strat. Parece un poco una tontería. Pero si funciona. Bueno. Seguimos. Con este. Acá vienen dos patines. Y. Bueno. No es tan importante agarrar las vidas que digamos. Por ejemplo ahí hay un patín. Que no sé si me sirva tanto agarrarlo. Bueno yo lo estoy agarrando. Ya no importa. Como decía. La vía no es tan importante quizás agarrarla. O sea. Si la encontramos en una esquina. No hay que ir corriendo por ella. Tampoco es así. Bueno. Esta zona si es bastante. Molestosa. Y. Bien. Esta zona. El truco. De. De esta zona. Es el siguiente. Esta zona tiene. Dos partes importantes. Abrir. Paso. A esta parte. Que es donde va a estar el portal. El portal donde vamos a ir. Y. También tenemos la otra parte. Que es estas zonas. Que es donde se van. A. Juntar. Más de estos enemigos. Estos enemigos tienen dos puntos de vida. Lo importante es que mientras nosotros avanzamos. Nosotros comenzamos acá. Mientras nosotros avanzamos. Podemos hacer el bombardeo. Por aquí. Para ir abriendo paso. Y mientras. Seguimos avanzando. Podemos estar golpeando. A estos dos tipos. Que están por acá. Entonces bueno. Bajamos. 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 Y cuando estemos aquí. Ya golpeamos a los siguientes. Son como tres. Si no mal recuerdo. Bueno. Ya lo he avanzado un poco. Un poco rápido. Tampoco es que. Lo he hecho tan mal. No. En si. Se me salió mal. Bueno. Aquí. Hay un. Cierto truco. Aquí lo que podemos hacer. Es matar al tipo. Que está abajo. E irnos caminando. Hasta. Hasta el portal de la izquierda. Una. Estrategia. Más rápida. Es. Matarnos. Cuando. Morimos. Aparecemos de acá. Y. Bueno. Mejor dicho. Cuando revivimos. Aparecemos aquí. Por defecto. Y. Podemos avanzar más rápido. Es una estrategia que. Si. No hemos vencido a un enemigo por ahí. Y. Bien. Aquí tenemos al jefe más molestoso. De todo el juego. Bueno. Para muchos es el más molestoso. Y. Bien. Yo lo estoy. Yo lo estoy ganando con. Estrategia. Un poco. Más arriesgadas. Son estrategias. Que se usan bastante. En el modo batalla. Que es. Con la patada. Pero bueno. Yo voy a enseñarles. La estrategia más. Conocida. Para este jefe. Y también la más fácil. Bien. Este jefe. Tiene. Dos cosas. Que llaman la atención. A ver. Si lo capturo bien ahí. Bueno. No. No salió el. El jefe. Con el bomberman. Pero a ver. Lo que tiene este. Este boss. Es esta cosa. Que es una bomba mina. Si no me equivoco. Este jefe. Pone tres bombas minas. Tiene la. Habilidad de poner tres bombas minas. Entonces. Puede dejarla por ejemplo aquí. Puede dejarla por ejemplo acá. Y la puede dejar. Puede dejar otra por acá. No lo sé. Luego de poner esas tres bombas minas. Ya se le permite poner bombas normales. Como una o dos. Por ahí. A ver. Aquí. Lo que tenemos que hacer. Es. Mientras. Eh. Bueno. Nosotros aparecemos por acá. Nosotros aparecemos por acá. Lo que nosotros hacemos. Es. Hacer. Eh. Poner una bomba. Comenzamos. Y empezamos a hacer el bombardeo. Por ejemplo. Podemos hacer bombardeo. Para destruir estos bloques. O algo así. Mientras nosotros. Hacemos el bombardeo. Siempre hay que darle un ojo. A las bombas minas. Que está poniendo el jefe. Siempre. Siempre hay que hacer eso. Ahora. ¿Por qué hacemos un bombardeo? Y por qué no vamos. Por el jefe. Es que aquí hay algo muy importante. Que es. La patada. La patada. Nos va a servir bastante. En. 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 El speedrun. Y. Lo peor que tiene su problema. Cinco. Es que los voces. Los jefes. Pueden agarrar los power ups. Entonces. Si. El. Jefe este. Que es un perro. Encuentra. La patada. Primero que nosotros. Pues nos. De una cierta manera. Mata la ran. Entonces. Nosotros. Tenemos que buscar primero. La patada. Antes que. Ese tipo. Entonces. Lo que tendríamos que hacer. Es el bombardeo. Buscar la patada. Eh. Ver. También sus minas. Y todo eso. Ya. La estrategia que se tiene. Eh. Aquí. Es la siguiente. Que. Este tipo. Cuando pone. Una bomba mina. Tiene como. Uno. O dos segundos. De. De que se detiene. Y hace como. Como una animación. Como si. Se estuviese orinando. O algo así. Bueno. Cuando hace ese tipo de animación. Lo que nosotros hacemos. Es simplemente. Eh. Caminar. Hacia. Hacia él. Y poner una bomba. Para encerrarlo. Mejor dicho. Dos bombas. Dos bombas para encerrarlo. Simplemente es eso. Ahora. Esta estrategia. Solamente funciona. Cuando el tipo. Se encuentra en medio. De dos bloques. O. También aquí. ¿No? Lo que sea. Pero. Eh. Tiene la debilidad. De que si el tipo. Pone una bomba mina. Por ejemplo. Por acá. Se nos complicaría. Un poco más la vida. Así que. Bueno. A ver. Voy a usar. Lo que. Todo lo que he dicho. Hacer un bombardeo. Para ir buscando. Uy. No. Ahí. Ahí. Ese estuvo súper mal. Ahí reventé la. La batada. Bueno. Ahí puso. Una llamada. Ahí está. Perdón. Una bomba mina. Tiene solamente dos vidas. Este tipo. Por ejemplo. Acá nos complica un poco la vida. Bueno. Ahí. Ahí no hice. Ahí no hice la estrategia. Perdón. Perdón. Ahí hice una estrategia más avanzada. Que. Es de esta forma. Bueno. No sé si lo pueden entender un poco. Se ve fácil. Pero es un poco complicada. ¿No? O sea. Poner una bomba. Lanzarla. Poner otra bomba. Y luego patearla. Pero. Simplemente. Moviéndonos un poco. No mucho. O sea. No así. Simplemente. De esta forma. Bueno. No sé. A este jefe. Se le considera como el más difícil de todo el juego. Yo lo considero el segundo más difícil. El más difícil en sí es el cuarto. En mi opinión. Y bueno. Esto sería el mundo uno de Superwoman 5. Speedrun.